bienvenidos a cuánto paga youtube el día de hoy analizaremos el canal radio mojarra por petición de un suscriptor este youtuber cuenta con 345 mil suscriptores a día de hoy este youtuber ya lo estuvimos analizando anteriormente por lo que os voy a decir cuánto he generado con estas 397 visitas que generó el vídeo más de dos años que realicé este análisis así que vamos a actualizarlo y también pues hacemos el cálculo de cuánto gana radio mojarra en youtube actualmente en este año 2023 y que no olviden suscribirse y vamos a ver los primeros vídeos que subió radio mojarra los primeros vídeos fueron hace siete años tenemos el siguiente vídeo con 240 mil visualizaciones el siguiente un vídeo que se le viralizó con 4.3 millones policías de hidalgo méxico se niegan a identificarse el siguiente con 48 mil el próximo con 47 mil podemos ver que aquí subía pocos vídeos tan sólo dos vídeos en un año 22 vídeos más el año siguiente dos vídeos más el siguiente año y pues hace pocos años que se lo empezó a tomar más en serio entre los vídeos más populares tenemos el siguiente con 6.1 millones de visitas un vídeo que se viralizó por la actuación de un policía lo tenemos el siguiente que fue el segundo vídeo que subió como vimos con los primeros vídeos con 4.3 millones el siguiente con 2.4 millones y varios vídeos que superan el millón de visitas y ahora nos vamos a ver los vídeos más recientes los últimos vídeos que ha subido tenemos este con tan sólo 13 horas 46 mil visitas el siguiente con 15 horas 46 mil podemos ver que sube contenido forma muy frecuente tenemos el siguiente con 61 mil visitas dos días seguidos subiendo dos vídeos incluso tres vídeos así que tenemos luego dos vídeos más hace cinco días podemos ver que hay algún día que no sube vídeos sin embargo otros sube varios vídeos el mismo día luego tenemos unas miniaturas pues muy básicas como ver un fragmento del vídeo y respecto a los títulos pues está usando títulos normales no hay ningún tipo de palabra mayúscula para hacerlo destacar como hemos visto en otros canales así que incluso se podría mejorar pues la cantidad de clics recibe cada uno de estos vídeos si hiciera esta prueba puede aumentar el clic to rate el porcentaje de clics por cada mil impresiones por lo tanto obtener más visitas así que le animo a que haga esta prueba y nos vamos a ver ahora el apartado en vivo ya que también ha transmitido en vivo podemos ver que el último lo hizo hace un mes 57 mil visitas siguiente con 75 mil y podemos ver que estuvo probándolo estos dos últimos meses luego hace seis meses que también transmitió en vivo así que ocasionalmente va haciendo directos y nos vamos a ver ahora sí las estadísticas del canal de radio mojarra este canal ha subido 831 vídeos que le han generado la cantidad de 158 millones de reproducciones a lo largo de estos siete años que lleva en la plataforma de youtube se encuentra en el ranking 1035 de youtube méxico y ha generado la cantidad de 3 millones 186 mil visitas en el último mes así un 10% menos que el mes anterior pero podemos observar que tienen muy buenas visitas incluso podemos ver como en principios de año mes de marzo de 2023 en tan sólo una semana alcanzó las 6 millones 900 mil visitas increíble este crecimiento exponencial que tuvo en su canal ahora lo veremos más a detalle en el gráfico histórico según social blade está generando entre 725 a 11 mil 600 dólares mensuales en los últimos 30 días ha conseguido mil nuevos suscriptores podemos ver que al igual que el pico que tuvo en visitas también tuvo el mismo pico en suscriptores generando 11 mil nuevos suscriptores en tan sólo una semana a día de hoy está obteniendo un promedio de unas 106 mil visitas diarias semanalmente está logrando 740 mil vamos a ver el gráfico histórico y nos encontramos con el pico que os comenté en el gráfico semanal el mes de marzo de 2023 con 25 millones 316 mil visitas increíble el crecimiento exponencial que tuvo en muy pocos meses pasó de 800 mil visitas un millón de visitas a llegar a las 6 millones es de enero es de febrero 10 millones logrando su pico más alto en este marzo en 25 millones pues de este crecimiento exponencial pues volvió a la normalidad ya que es muy difícil llegas a un momento tan viral siempre esta viralidad y así regresó a sus medios de 3 millones a un millón de visitas ahora mismo está oscitando pues en estas cifras así alegro mucho viendo también su canal en este año 2023 le dejó muchísimos éxitos háganme saber en los comentarios y son seguidores de radio mojarra que os parecen sus vídeos y ahora vamos a ver cuánto gana radio mojarra en youtube al mes pero antes vamos a ver las estadísticas del vídeo que subí para que veáis por qué haremos x cpm porque haremos la cantidad de ingresos cada mil visitas con el vídeo generamos 397 visitas vamos al apartado de descripción general para ver los ingresos ver que de estas 397 visitas obtuvimos 27 horas de reproducción y respecto a los ingresos fueron de 1.99 dólares así que está muy bien pagado este tipo de temática a este canal ya que tiene pues mucha audiencia de eeuu por lo que si nos vamos a ingresos veremos un cpm muy elevado como podemos comprobar de 7.73 y ahora cuando hagamos el análisis de sus ingresos lo multiplicaremos por esta cifra y nos vamos a ver el público a ver si hay suficientes datos por para que nos muestre no amigos no hay suficientes datos pero sin embargo teniendo en cuenta estos ingresos pues ya podemos predecir de que hay un gran porte de eeuu y que háganme saber en los comentarios cuántos de ustedes le siguen desde eeuu desde méxico y desde cada país repórtense amigos así que vamos a calcular ahora sí cuánto gana radio mojarra en youtube en este 2023 con las 3.186 mil visitas que ha generado los últimos 30 días en el último mes anotamos las visitas dividiremos esta cifra entre mil para saber el cpm esta cantidad entre dos ya que no todas las visitas se utilizan y lo multiplicaremos por el cpm que hemos comprobado de 7.73 dólares cada mil visitas por lo que estaría generando la cantidad de 12 mil 313 dólares de ganancias estos serían los ingresos del último mes de radio mojarra amigos me alegro mucho este éxito que está teniendo la verdad es que muy merecido y vamos a convertir estos ingresos estos 12 mil 300 dólares en pesos mexicanos ya que es su moneda local por lo que equivaldría a día de hoy a 209 mil 828 pesos mexicanos a una conversión de un dólar a 17 pesos mexicanos así que no olviden suscribirse a canal para no perderse ningún análisis les invito a dejar en los comentarios a que otro youtuber les gustaría que analizará que os ha parecido cuánto genera radio mojarra así que ir leyendo muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo